... Alejandro Blanco acudió a la Villa Mediterránea para animar y desear suerte a los deportistas de la delegación española en los Juegos Mediterráneos de Tarragona. El presidente del Comité Olímpico Español, cercano y detallista con los deportistas, tuvo la oportunidad de felicitar a Mireia Belmonte por sus dos medallas logradas en los Juegos y desearle suerte para sus próximos retos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.